La celda, la polémica, la maldita Y por eso de volar Quiero probar al río Me casco, me conozco Y en la cien por el frío Las fiestas, bueno y al Porque mi algarismo vive Con las fiestas, bueno y alfano Con las fiestas, bueno y alfano Y en sus ojos, en ese momento Están a lo que se imaginen Hoy las fiestas, bueno y alfano Y que me siguen que quieran Y ahora si nos va a que son Con los fantasías, bueno La maldita, la maldita La maldita, la maldita Solo una es borrachera Primo si esta otra lado Lo hará que a mí se viva